Bueno, pues ahora sí vamos a continuar con el panel de este cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodoméstico del estado de Nuevo León, con el tema desarrollo de capacidades industriales a través de la demanda de los clientes. Y bueno, pues para dar inicio con este evento me voy a permitir darle la bienvenida y presentar a los panelistas que nos distinguen con su presencia el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, conforme los voy nombrando, que nos vayan acompañando aquí al frente y al primer panelista es el CEO de la empresa Plasti Sports, él es el licenciado Baldwin Britton. Muchas gracias por estar aquí, licenciado, adelante. Bienvenido. Invitamos ahora a uno más de nuestros panelistas, él es el dueño y presidente de la empresa Kentec, recibimos con un caluroso aplauso al ingeniero Francisco Martínez también. Adelante. Le damos también a este panel la más cordial de las bienvenidas al ingeniero Gabriel Montes, él es fundador y director general de la empresa Plástico CRT. Bienvenido, ingeniero. Agradecemos también la participación en este panel del licenciado Ricardo García Nieto, director de operaciones de la empresa DIGA, a quien invitamos también atentamente a este estrado. Adelante, gracias. Y para moderar este panel, con mucho gusto, vamos a recibir a la ingeniera Cecilia Díaz Montesino, ella es directora de Abastecimientos Indirectos Norteamérica y México de la empresa Whirlpool. Bienvenida. Y bueno, una vez que ya tenemos aquí a todos nuestros panelistas y a nuestra moderadora, cedo con mucho gusto la palabra a la ingeniera Cecilia Díaz Montesinos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes y la verdad que bienvenidos al panel. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí hoy en día y un honor pues ayudar a facilitar esta conversación. Y a diferencia del panel anterior, hoy nos vamos a enfocar un poco más al punto de vista del proveedor y entender cuáles son las capacidades que el proveedor y cada uno de ustedes dentro de sus respectivas compañías, cuáles son esas capacidades que ha tenido que desarrollar para poder ser un proveedor exitoso de las compañías de electrodomésticos. Entonces, ¿por qué no comenzamos? Simplemente que cada uno comparta un poco cuándo y cómo se hicieron proveedores de la industria de electrodomésticos. Si quieres, empieza, por favor. Gracias. Ricardo García, de la empresa DIGA. Somos fabricantes de sellos de espuma. Y bueno, empezamos hace cerca de 20 años con un requerimiento específico de carrier en su planta de chillers. Lo suministrábamos desde la Ciudad de México y luego nos venimos acá a Monterrey a estar haciendo el suministro mucho más lean. Después empezamos con LG, que no es parte del clúster, pero bueno. Y después, ahorita, bueno, ya tenemos este negocio con Hossman y con Whirlpool. Vaya, hemos desarrollado mucho negocio ya con la gente del clúster. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Montes, soy de Plástico CRT. Nosotros empezamos pues tocando puertas. Hace aproximadamente 15 años empezamos a ser proveedores de la industria de electrodomésticos. La empresa de nosotros empezó operaciones en el 98. Y en aquel entonces cuando empezamos a trabajar con la industria de los electrodomésticos surtíamos dos números de parte en el primer año y en total entregamos alrededor de 20 mil piezas. En todo ese primer año, al día de hoy entregamos más de 300 números de parte con más de cuatro millones de piezas al año. Y pues ha sido un proceso muy largo ahí en el que hemos ido caminando, hemos ido aprendiendo y hemos ido experimentando nuevas experiencias donde tenemos que buscar cómo podernos ir adaptando. Nosotros nos dedicamos a la inyección de plástico, extrusión de plástico y fabricación de compuestos de PVC. Muy bien. Gracias. Maldín. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias Cecilia por la invitación de participar y por poder compartir un poco nuestra experiencia como proveedores de la industria. Nuestra empresa se dedica a la inyección de plástico. Empezamos surtiendo a la industria aproximadamente hace 22, 23 años que fue con la apertura del Tratado de Libre Comercio. Eso abrió una gran oportunidad, para nosotros una experiencia muy grata porque nuestra empresa se caracteriza por hacer cosas un poquito más complicadas y en ese momento nos dieron la oportunidad varios de los que están aquí representados, de las empresas tractoras, que les agradecemos su patrocinio y trabajo a través de los años. Nos dio la oportunidad de pocas piezas, alta mezcla, muy complejo. El trabajo que nadie más quería, ese es el que nosotros fuimos y tomamos en su momento, que gracias a Dios pues nos dieron aprendizaje de hacer las cosas complicadas, rápido, ágil, flexible a lo que necesitaba la industria en ese momento y a raíz de eso entramos a una industria altamente competitiva, pero bajo unos estándares que hace ratito Federico, Jesús y Luis estuvieron comentando. Eso fue lo que nuestra empresa le abrió la puerta y hoy por hoy tenemos una empresa con mil trabajadores, más de 100 máquinas de inyección y gracias a la industria de electrodomésticos que es nuestro segmento principal de negocio. Buenas tardes. En Kentik pues tenemos 40 años de estar en el mercado del estampado, iniciamos en la industria de electrodomésticos hace 17 años y lo que nos abrió la puerta para entrar ahí es el expertise que hemos desarrollado en la empresa para el manejo de herramientas, principalmente lo que nos ha hecho crecer en esta rama es el servicio. Nos hemos concentrado en buscar las necesidades que tiene el cliente y ver cómo resolverlas de la manera más rápida y productiva para el cliente. Muy bien, muchas gracias. Pues toda una variedad de razones por las cuales incursionaron en los respectivos negocios. Para aquellos de ustedes que tienen clientes más allá de la industria de electrodomésticos, ¿cuál es la característica fundamental que diferencia la industria de electrodomésticos con cualquier otra? Por ejemplo, automotriz o cualquier otra en la que ustedes tengan clientes actualmente, no sé quién quiere compartir algo al respecto. Bueno, en Diga nuestro primer mercado es la automotriz inclusive. La gran diferencia radica, bueno, en la industria automotriz empieza siendo un poco más complicado entrar, pero se tienen como proyectos de más largo, de más larga duración. O bueno, son proyectos de ocho años, si bien nos va. En la industria electrodomésticos la entrada a veces es un poco más ágil, pero se tiene que tener una mayor flexibilidad. Eso es algo que la industria de electrodomésticos nos solicita como proveedores. Tener una gran flexibilidad y estar acostumbrados a los volúmenes muy altos. En la industria automotriz podemos hablar de volumen alto cuando es un millón de piezas. En nuestro caso, en la industria de electrodomésticos, volúmenes altos estamos hablando de 12 millones de piezas, que es un número de parte que le estamos surtiendo a Whirlpool, 8 millones de piezas o otro número de parte, de un solo número de parte. Entonces, tenemos que ser muy eficientes en la producción, muy eficientes en las entregas, porque eso es algo que también la industria de electrodomésticos te pide. En la industria automotriz te dice, bueno, me entregas una vez a la semana. La industria de electrodomésticos te dice, me entregas una vez al día o en ocasiones hasta dos veces al día. Esa es de las principales diferencias que hemos nosotros detectado. Bueno, en el caso de la experiencia que tenemos nosotros, ahorita nosotros tenemos un cliente de la industria automotriz y lo que nos ha tocado experimentar es que los componentes que ellos manejan, el costo de los materiales es mayor, por ende una de las implicaciones es mayor capital de trabajo. El periodo de pago también es mayor con la industria de automotriz que con la de electrodomésticos. Entonces, todas esas implicaciones generan gasto, un capital de trabajo que muchas veces no lo logras recompensar a través del precio de venta que estás manejando. También, como comentaba ahorita Ricardo, el riesgo que tienes con la industria de automotriz al inicio de poder ingresar y poder empezar es relativamente más largo. Nosotros con este primer cliente nos tardamos alrededor de dos años. Con el primer cliente de la industria de electrodomésticos, de primer contacto a que entregamos la primera factura, pasó alrededor de un año o dos meses. Entonces, sí hay algunas diferencias, pero no forzosamente quiere decir que la industria de automotriz no puede ser rentable, simplemente son diferentes y para cada uno hay que adaptarse a las necesidades. Gracias. La diferencia principal que nosotros vemos, digo, hoy por hoy la industria de automotriz y la industria de electrodomésticos, creemos que inicialmente la industria de automotriz estaba más adelantada en temas de calidad. Hoy por hoy la industria de electrodomésticos está a la par y si no, está muy cerquita de estar a la par, porque son los mismos procesos, procedimientos de lanzamiento de nuevos productos. Una de las ventajas que vemos nosotros más en la industria de electrodomésticos, es efectivamente los volúmenes son mucho más altos, las plataformas son más largas, entonces el producto que van a estar vendiendo o que vendemos dura más tiempo en el mercado y también algo muy importante es las variaciones en la demanda y de los volúmenes. Si tomamos la fotografía hoy, pues evidentemente México está muy beneficiado con la industria automotriz y ha habido un crecimiento en los últimos cuatro o cinco años, sin embargo, si vamos a ver la historia de la industria automotriz, vas a ver unos picos y unos valles muy grandes, cosa que si ves esa misma película en la industria de electrodomésticos, tú no ves. Es una industria más madura, que su crecimiento puede ser del 2 al 5% anual, pero sigue creciendo comparado a la industria automotriz, que vas a experimentar muchos picos y muchos valles. Entonces, nuestra referencia… ¿Qué reto tienes específicamente para tu compañía? ¿Qué reto tiene eso de tener, pues obviamente más picos y valles? ¿Qué reto tienes? Pues tienes evidentemente el riesgo de que pasó en el 2008-2009, donde cerraron en el negocio de nosotros de inyección de plástico más de 3200 plantas por falta de volumen de las automotrices. Entonces, para empresas medianas, resulta ser muy difícil, al menos que el inversionista tenga mucho deseo de permanecer perdiendo dinero durante un periodo largo de tiempo. Claro. Muy bien. Francisco, ¿quieres agregar algo? Para nosotros, la realidad es que cada cliente es diferente y tratamos de acomodarnos a la necesidad del cliente. Para el caso de electrodomésticos, para nosotros es un mercado de alto volumen de partes, pero dividido en muchos números, o sea, la mezcla es muy grande. Y la exigencia de entregar justo a tiempo, pues es bastante complicada. Tenemos hasta más de 30 entregas diarias a las diferentes líneas de, en este caso, de carrier, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues no hay una regla, sino el cliente es el que manda. Muy bien. Una pregunta que surgió cuando estábamos conversando más temprano. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor apoyo que una empresa les puede dar a ustedes como proveedor para ayudarlos a desarrollar? ¿En qué, cómo nosotros como Cluster, como Electrodoméstico Industria podemos, qué podemos hacer para poder ayudarlos a ustedes a desarrollar y a generar esas capacidades para poder servirnos a nosotros como clientes? Baldwin, no sé si quieres comenzar. Claro, con mucho gusto. Pues evidentemente el tema del apoyo es en la capacitación, en el desarrollo del talento que tenemos cada una de nuestras empresas. Nosotros lo hemos vivido con varios de nuestros clientes, donde básicamente no solamente es el tema de calidad, lo mencionaba Federico con el tema regulatorio. O sea, el tema regulatorio muchas de las empresas no lo cumplen al 100%, entonces son riesgos para los posibles compradores o los clientes. Nosotros hemos visto un apoyo incondicional, siempre y cuando el proveedor tenga la voluntad de alinearse a los requerimientos. Entonces, mucha gente ve las auditorías de calidad, precisamente ves una auditoría de calidad como un reto o algo que te está frenando a entrar a un cierto cliente. Nosotros lo vemos como una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de que el cliente esté invirtiendo un recurso en irte a evaluar tu sistema de calidad y decirte, oye, estas son las oportunidades que hay y estos son los caminos que puedes seguir para poderlo mejorar y eso entras a un problema de mejora continua. Entonces, nosotros vemos, hay un caso muy particular, y lo voy a decir, Whirlpool, por ejemplo, que tiene un programa OPEX, Excelencia, pero antes de empezar en su base, empiezan por el liderazgo de las empresas y te convencen, como líder de la empresa, te convencen de esas metodologías y ahí es cuando tú ya puedes hacer el deployment directamente a tu organización. Muy bien, Ricardo. Sí, digo, coincido con Baldwin, es bien importante el asunto de las auditorías. Sí, de repente desesperan, porque son auditorías casi, casi, una tras de otra, tras de otra, tras de otra, y luego vienen, ya que logramos uno ser parte de la lista de proveedores autorizados, en cada lanzamiento hay una auditoría de proceso, hay que estar liberando constantemente nuestros procesos, y si le ponemos el interés que una acción correctiva o un comentario sobre una auditoría, si le ponemos el interés como proveedor, el cliente potencial nos va a voltear a ver, es irremediable, es de repente muy desgastante, pero nos lleva de una forma, es como si fueran nuestros asesores realmente, como si fueran nuestros consultores, ellos nos dicen en qué estamos fallando, a ojos de ellos, y nos dan la lista de acciones a seguir, si la seguimos, no nada más va a ser con Willpul o con Carrier, probablemente sea con industria automotriz o de aeroespacial que podamos seguir compitiendo, entonces la capacitación y las auditorías son los dos puntos con los que hemos visto. Muy bien, gracias. Bueno, aparte de las auditorías, que también es parte de un proceso de desarrollo que un cliente nos puede estar realizando, también nosotros tuvimos la experiencia con un cliente en específico, no de la industria del sector, donde ellos vinieron, nos hicieron una visita, nos hicieron una auditoría, nos hicieron una evaluación, y luego nos dicen, ah, todo está bien técnicamente, pero necesito que cumplan con esta implementación de una de las core tools. Dice, esto nos va a llevar de seis a nueve meses, entonces, si están dispuestos, aquí está la orden de compra por el herramiental, lo empiezan a desarrollar, pero vamos a tener que venir cada mes con ustedes a hacer la implementación de este proceso. Ese caso en particular a nosotros nos hizo crecer para entender, ah, ok, tengo que realmente hacerlo, no nada más es como decían Ricardo y Baldwin, una auditoría donde me van a poner barreras, y pues ahí arréglatela, a ver cómo las puedes sacar, y muchas veces lo tomamos nosotros como una actitud de, ah, son barreras, son pretextos para no poderles vender, pero si realmente lo valoras como es, y bueno, en este caso nosotros recibimos el apoyo de este cliente, lo implementamos y empezamos a trabajar con ellos, y ahorita ya estamos en una base de datos de ellos, y nos llegan solicitudes de cotización de diferentes plantas que ellos tienen, ahorita nosotros les surtimos a una de sus plantas en Reynosa, y ahorita nos llegan solicitudes de cotización de diferentes plantas, porque ya logramos implementar lo que ellos nos habían solicitado. Entonces, es no nada más recibir o esperar recibir el apoyo, sino también nosotros tener la disposición de poder hacerlo y dedicarle el tiempo necesario a lo que ellos nos están solicitando. Y verlo como una oportunidad de crecimiento y de mejora, por supuesto. Así es. Francisco, ¿tienes algo que agregar? Sí, coincido con los demás, las auditorías son un gran apoyo, porque nos da oportunidad de crecer, pero también los pequeños eventos que suceden durante el mes o al final de cuentas, el darles una cabal solución ayuda también a estar más cerca de cumplir con la excelencia operativa. Claro que sí. Francisco, y quedándonos contigo, ¿qué crees tú que tiene que suceder primero para un proveedor? ¿Invertir en tecnología y crear las capacidades o primero debes conseguir un cliente y ya una vez que lo tengas empezar a decir, ok, ahí te empiezo a trabajar? Definitivamente, primero tienes que tener la capacidad. Ahorita los clientes, salvo que sea un caso muy particular que no encuentren en el mercado, si tú no tienes algo que ofrecer que te distinga de la competencia, va a ser muy difícil que puedas entrar con un nuevo cliente o tomar un nuevo proyecto con un cliente actual. El primero de desarrollar es esa cosa única que tú tienes para ofrecer al cliente. Tienes que ofrecer algo más que lo que ofrece la competencia. Ok. Valvin. Yo coincido que primero viene la inversión. O sea, la inversión en la tecnología es lo que vas a tener algo que ofrecerle a un cliente o cliente potencial para que tenga un interés en tu empresa. De ir a buscar primero el negocio y después invertir. Hay gente que lo hace, le funciona. A lo que nos ha funcionado nosotros es primero invertimos en tecnología, en maquinaria, en gente, en procesos y después lo ofrecemos a nuestros clientes y prueba de eso es el crecimiento que ha tenido nuestra empresa a través de los años sin vendedores, sin nada, que nuestros mismos clientes nos recomiendan a competidores si nos dan trabajo por esas inversiones que se hacen. Temprano hoy vimos un poco y hablamos de Industria 4.0. Bruno Juanes de Deloitte nos estuvo hablando de cómo está cambiando el mundo increíblemente rápido. ¿Cómo sus compañías tratan de equipararse y mantenerse al día con esos cambios tecnológicos? ¿Alguna experiencia que puedan compartir específicamente o todavía estamos tratando de buscar dónde nos encontramos? Bueno, como PYME estamos apenas entendiendo que es 4.0 y resulta hasta complejo entenderlo. Hay empresas muy grandes que todavía no lo terminan de entender, pero como PYME se complica todavía más. Lo que nosotros estamos haciendo es invirtiendo en ciertos procesos que nos está exigiendo a nuestros clientes que tengamos más controlados y entonces estamos invirtiendo en algunas cabezas de inyección controladas por PLCs y demás cuestiones. No es mucho lo que estamos haciendo todavía, pero estoy seguro que tenemos que subirnos a la ola de ese cambio. Claro. Sí, desde mi punto de vista, ahorita el querer adaptar nuestra empresa a la Industria 4.0, realmente considero que sería un poco complejo por nuestra escala, que somos muy pequeños, que no tenemos mucha capacidad de inversión, pero yo lo que sí creo es que cuando se nos presenta una oportunidad de inversión dentro de la organización es tratar de irla haciendo, pensando en esa misma sintonía e ir orientados hacia ese punto. Yo veo muy complicado ahorita muchos procesos que nosotros tenemos donde el reporte de la información sigue siendo todavía del método tradicional. Entonces, bueno, ¿cómo poder ir cambiando eso? Ese es un reto que nosotros tenemos. Para nosotros también, los de nuestra generación, es muy complicado entender todo esto de la Industria 4.0, porque es algo completamente nuevo para nosotros. Entonces, también tenemos que apoyarnos en gente que va saliendo ahorita a las universidades, que trae más frescos todos esos conocimientos para que nos puedan ayudar a ir implementando poco a poco todas esas nuevas metodologías que están surgiendo. Ese es mi punto de vista. Vale. No, definitivamente, la exposición que hizo Bruno hace rato de Deloitte, fue una muy elocuente de la industria 4.0. Yo creo que en la industria donde estamos ahorita, evidentemente, nosotros ya hemos tomado acciones en nuestra empresa hace 10 años y empezamos con la intercambio de información entre las máquinas inyectoras y la información para eliminar el reporteo manual y los errores. Hoy por hoy, la tecnología 3D, que permite lanzamientos más rápidos al mercado, permite ir a la demanda cambiante de los clientes más rápido, evidentemente, es algo que se necesita más impulso y más conocimiento porque creemos que es la cuarta revolución industrial. Viene ahí, sin embargo, en la industria de manufactura apenas está entrando dentro del 3D hace un par de años y yo creo que ahorita es donde debemos de invertir en la capacidad de la gente y en la maquinaria para hacerlo. Nosotros identificamos que la parte más importante es crear una base de información a través de usar más los datos directos del proceso de producción. Nosotros no tenemos líneas de producción, sino son centros de trabajo en sí. Entonces, cada uno está, cada operario está reportando directamente lo que está haciendo y nos hace falta todavía seguir en ese camino porque sin tener suficiente base de datos no va a ser posible pasar al siguiente nivel que requiere para adelantarte a ser inteligencia de producción. Muy bien. Cambiando un poco pero relacionado, ¿qué beneficio han visto ustedes como proveedores de pertenecer al clúster? Hoy tenemos este evento, obviamente, tenemos la gran ventaja y oportunidad de oírlos a ustedes compartir sus experiencias, pero ¿de qué otra manera sus compañías se han beneficiado siendo parte de miembros del clúster de electrodomésticos? Sí, nosotros en lo particular hemos tratado de aprovechar mucho el proceso de capacitación que nos ofrecen a través del clúster y hemos participado en algunos concursos. La última ocasión participamos en el concurso INCOA, que es un proyecto de mejora continua entre uno de nuestros clientes o empresa tractora y nosotros como proveedores. A raíz de ese proyecto nosotros no ganamos el primer lugar, pero redujimos nuestros PPMs con ellos al 50%, creo que ahí salimos ganando nosotros. Y hay muchas series de capacitaciones, como comentaban hace rato en el panel anterior, que a lo mejor no se tiene un programa formal dentro de una empresa tractora para el desarrollo de un proveedor, pero existen muchas oportunidades de desarrollo a través de capacitaciones y programas de concursos como este tipo a través del clúster donde nos podemos acercar y podemos, pero depende de nosotros, existen varios comités en los que podemos participar, pero depende de que nosotros queramos participar dentro de estos comités, todos estos cursos de capacitación y desarrollo depende de nosotros que nosotros los queramos tomar o no. Hemos participado en varios, en el último también certificamos a dos supervisores, en el breakaway supervisor, también vemos los resultados nosotros. Y aparte nos ha permitido poder estar relacionándonos dentro de la industria para saber cuál es la tendencia, cuáles son las necesidades, qué es lo que están buscando nuestros clientes en foros como este que exponían qué es lo que ellos están necesitando y qué es lo que están buscando para nosotros podernos ir preparando. Eso es lo que en nuestro punto de vista nos ha ayudado bastante. O sea, regularmente lo ves como que, ah, bueno, me voy a inscribir para que me ayude a tener más clientes. Pues no es así tan sencilla la fórmula. O sea, yo creo que también va, depende de nosotros alcanzar un proceso de desarrollo para después poder empezar a encontrar nuevos clientes. pues el clúster para nosotros, en nuestro caso en particular, la vinculación con las instituciones académicas, el gobierno y los clientes, evidentemente es una mezcla porque la voz de la empresa se oye, o sea, se puede oír a través de las cámaras empresariales, esta es una específica de la industria donde cada una de nuestras empresas está representada. Adicional a eso, pues los mismos clientes que están ahí representados o empresas tractoras escuchan y ven las necesidades de las empresas que estamos ahí y adicional a todo el apoyo que se brinda en el tema de capacitación, desarrollo de talento, en involucrar a los staff de las distintas empresas de los distintos departamentos porque no es solamente el liderazgo de las empresas que participan ahí, en ciertos comités participa la gente operativa de cada una de las empresas, entonces eso realmente le aporta valor a tu misma organización, a tu misma gente que los hace que se relacionen con gente de la misma industria y aprendan mejores prácticas de otras empresas porque se hace sin afán de que aquí está un señor que es inyector de plástico igual que yo y es mi amigo, no competimos, realmente complementamos realmente lo que hacemos cada una de nuestras organizaciones, entonces nosotros lo vemos muy positivo la labor que están haciendo y lo que han logrado en esos cuatro años que lleva el clúster. Claro que sí. Evidentemente, digo, es valiosísimo pertenecer a un clúster, nosotros pertenecemos a dos, inclusive al de electrodomésticos y al automotriz, pero te diferencia, te permite tener información, pero tiene que ser uno quien participe también, si yo pertenezco al clúster de electrodomésticos, si nunca voy a una reunión, si no participo en ningún evento, si no mando a gente a capacitar, que si no estoy evidentemente haciendo este networking, pues lo único que tengo es una factura, entonces evidentemente tiene que ser de uno, de ok, ya pertenezco, pero tengo que estar participando en los diferentes grupos y demás cuestiones, es, para nosotros ha sido punto de lanza para conseguir nuevos proyectos, definitivamente. Definitivamente, el beneficio se obtiene con la participación en el clúster, porque de otra manera, pues nada más estás sentado, como quien dice, en particular nosotros hemos obtenido bastante beneficio al participar en los diferentes comités, desde recursos humanos, etcétera, y en particular en el concurso de INCOA tuvimos una muy buena experiencia que nos permitió desarrollar algo muy positivo en la planta y logramos ganar el concurso del año pasado. Muy bien. Algunos de ustedes han hablado de ciertos proyectos o interacciones con sus clientes que los han ayudado a mejorar y a convertirse en mejores proveedores. ¿Alguno tiene algún otro factor adicional que los ha ayudado a progresar y avanzar y a crecer y a convertirse en la empresa que son hoy? ¿Algún punto clave en los orígenes donde ustedes dijeron esto fue un diferenciador? Si no hubiera pasado ese evento no estaríamos donde estamos hoy. En nuestro caso el diferenciador fue el hecho de que nos certificamos primero ISO 9.098 hace ya muchos años y el seguir certificando y tener un sistema de gestión de calidad que trabaje para nosotros y que no sea de papel. se nota luego cuando te llegan a hacer una auditoría y tu certificado o tu sistema de calidad lo tienes así como nada más de papelito se nota y no funciona entonces se vuelve un gasto. En cambio cuando el sistema de calidad funciona para uno se vuelve rentable se paga solo se paga la auditoría se paga todo. Entonces es definitivamente para nosotros el punto de quiebre es el estar certificados o no estar certificados ISO 9.000. Bueno en el caso particular de nosotros primero fue entender las necesidades de lo que el cliente de nosotros estaba esperando y eso nos hizo entender que tenemos que invertir en nuevas tecnologías y empezamos a hacer un proceso de extrusión anteriormente nosotros nada más hacíamos el proceso de inyección de plástico y competíamos como dice Valvin con empresas que están más desarrolladas y que están más avanzadas teóricamente que nosotros pero tenemos que buscar cómo ofrecer diferenciadores y todo eso fue a través de entender un poco más al cliente ahorita Enrique Bucana en su plática decía no nada más entiendan las necesidades del cliente también entiendan las necesidades del cliente del cliente es decir el caso de ellos es tratar de entender la forma en la que te piden o sea por qué te piden a veces demasiado y luego de repente no te piden y luego otra vez sube el volumen y luego otra vez baja pero tienes que entender las necesidades que ellos tienen de sus clientes entonces para poder entender toda esa cadenita pues tienes que ir involucrando un poquito más y eso siento yo que ha sido un diferenciador de nosotros tratar de ir entendiendo las necesidades de nuestros clientes a través de otra vez lo mismo a través de auditorías a través de comunicación a través de contacto a través de tratar de estar ahí para poder ir entendiendo las necesidades que realmente tienen ¿verdad? Francisco ¿tienes algo que agregar? Baldwin ¿Francisco algo que agregar? en odio yo la verdad les platicé mi experiencia una experiencia de un entrenamiento de una catapulta un entrenamiento de estadísticas básicamente pues mi perfil no es de estadístico y les platico la historia en un minuto rápidamente no es que no estaba convencido hicimos una mesa de trabajo con personas afines de la industria y cada persona participaba y tenías que hacer un experimento ese experimento después de usar las herramientas que te daban durabas tres horas y tirabas con una catapulta disparabas y tenía que caer una pelotita en un recipiente pues hubo una gente que llegó a los cinco minutos que dijeron esa es la actividad termínenla tienen tres horas para hacerla a los cinco minutos se fueron yo la verdad dije pensé qué descortesas con los clientes el cliente que nos había invitado pues al día siguiente llegan los señores fueron los últimos en participar y fueron los únicos que la atinaron a las tres veces entonces me acerco con los señores le digo oye a ver explícame por favor no se quedaron las tres horas aquí todos nos quedamos y a lo mucho le echamos a una ustedes cómo le hicieron me enseñan el mini tab me dicen metimos la información a las tres le atinaron al día siguiente estaba contratando gente para el Insigma para la empresa ¿por qué? porque me convencían que las herramientas que el cliente estaba tratando de ofrecernos de ayudarnos en capacitarnos realmente tenían una efectividad en lo que hacíamos entonces esa fue una experiencia que marcó un parte de aguas en nuestra empresa en el approach de ciertos problemas de calidad o mejora continua muy bien muchas gracias yo creo que hemos conversado mucho durante la mañana de calidad hemos conversado mucho ustedes han comentado la importancia de las auditorías y cómo ver algo que parece como una barrera realmente como una oportunidad para poder ayudar a desarrollar como proveedores si tuvieran que resumir en tres áreas claves cuáles son las tres áreas claves en que ustedes recomiendan que cualquier empresa que desee ser un proveedor de la industria electrodoméstica tiene que enfocarse cuáles serían esas tres supongo que calidad va a ser una y tener los sistemas de calidad ha sido algo que todos han coincidido ¿cuáles serían otras dos? creo yo que en un diferenciador nosotros los pymes debemos de tener un diferenciador que les haga atractivo a las tractoras voltearnos a ver entonces creo yo que sería invertir en un en un algo que nos diferencie en innovación sería la palabra correcta ¿no? y evidentemente o la otra que yo pondría en la mesa es tener los los procesos lo más controlados posible tenerlos lo más lo más lineales en lo personal yo la calidad creo que es algo que ya lo debemos de tener por default es algo que tenemos que tener es el deber ser y lo otro que yo veo es también tener mucha flexibilidad con los clientes entender esas necesidades que pueden cambiar ocasionalmente también procesos de mejora continua para poder ser competitivos son los que yo considero como importantes nosotros lo que vemos es que básicamente la empresa para adecuarse a las empresas tractoras debe ser rápido ágil flexible lo que el cliente quiere tienes que hacerlo tienes que hacer una extensión de la manufactura de tu cliente tu planta muchas veces oye es que me cambia el programa de producción pues a ellos también se los cambia su cliente final que es para el que todos trabajamos entonces tenemos que alinearnos a sus organizaciones a poder ser ágiles rápidos y flexibles evidentemente sin perder la calidad ni la competitividad de los productos que hacemos haciendo eso invirtiendo en tecnología yo creo que puedes tener éxito con la perseverancia de hacerlo correctamente todos los días coincido en general pero enfocado principalmente en el servicio el servicio que necesita el cliente para resolver su problema puntual y para eso pues requiere la flexibilidad la innovación y la mejora continua muy bien muchas gracias no sé si queremos abrir para preguntas alguna pregunta que haya habido en el en el público gracias la pregunta es ¿cómo las regulaciones locales o internacionales importan en sus costos? por ejemplo Rojas toxicidad 3TG bueno en el caso de las espumas tenemos que estar haciendo pruebas es un impacto evidentemente tenemos que estar demostrando que los materiales que estamos adquiriendo cumplen por ejemplo con los con el Rojas es mandatorio no es una opción porque incluso son documentos que se tienen que estar presentando a nuestros clientes es un impacto y lo tenemos que contabilizar y que costear sobre todo eso porque pues nos puede meter en un problema entonces si es un impacto pero es parte de ¿y cómo afecta los costos? ¿lo ves como una barrera o es algo que ya consideraste apenas arrancaste? lo consideramos como parte de los requerimientos es uno de los requerimientos de nuestros clientes es tan básico como o sea te voy a pedir una espuma que cumpla con que no tenga componentes volátiles tóxicos es lo mismo que dame un precio o sea ya está contemplado dentro nosotros en lo particular la mayor parte de los materiales que estamos utilizando en cuestiones de pigmentos principalmente y en algunos casos algunas resinas o algunos compuestos de PVC es donde algunos clientes nos solicitan ciertas certificaciones desde el origen de la materia prima la buscamos con dichas certificaciones y como dice Ricardo lo incluimos dentro del costeo y para algunas otras regulaciones locales pues debemos de ya tener ciertos procedimientos para la disposición de algunos desechos que nosotros podamos estar generando y en muchas ocasiones yo lo que veo es que las estructuras a veces de las pequeñas empresas como nosotros te es complicado poder contratar a una persona que asignada 100% a esas labores en el caso de nosotros lo hacemos a través de un outsourcing que nos dan el servicio de estarnos auditando visitando entrenando capacitando y cumpliendo las regulaciones y esto está dentro de toda nuestra estructura de costos también ok muy bien entonces creo que muchísimas gracias a todos por participar hoy por las preguntas la verdad que para resumir pues definitivamente creo que es importante no solamente ver los requerimientos y la parte de calidad y todo lo que es las exigencias del cliente como una barrera o como un impedimento sino como una oportunidad que definitivamente todos compartieron casos en los que esas barreras y esos requerimientos los hicieron a ustedes ser cada vez mejores y convertirse en los proveedores más capaces para la industria muchas gracias a todos y eso sería todo muchas gracias bueno agradecemos a cada uno de nuestros panelistas y a la moderadora que hoy nos compartieron el tema desarrollo de capacidades industriales a través de la demanda de los clientes y bueno pues vamos a invitar atentamente a la coordinadora del clúster de electrodomésticos la licenciada Grace Lingo que pase a este estrado para entregar un merecido reconocimiento a cada uno de nuestros panelistas y a la moderadora en este evento se entrega un reconocimiento en agradecimiento por su participación en este cuarto encuentro de negocios del CLELAG al CEO de la empresa PlastiSports al licenciado Balwin Britton Frías muchas gracias licenciada también todo nuestro agradecimiento para el ingeniero Francisco Alberto Martínez Martínez dueño y presidente de la empresa Kentec también todo nuestro agradecimiento para el ingeniero Gabriel Ignacio Montes Pedraza fundador y director general de la empresa Plástico CRT muchas gracias ingeniero agradecemos también con este reconocimiento y un caluroso aplauso al director de operaciones de la empresa DIGA al licenciado Ricardo García Nieto y claro está la excelente moderadora en este panel también la ingeniera Cecilia Díaz Montesinos se le entrega un merecido reconocimiento les pedimos a los panelistas a la moderadora la licenciada Grace si pueden permanecer ahí en el centro para una fotografía oficial de este panel desarrollo de capacidades industriales a través de la demanda de los clientes muchas muchas gracias 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 gracias